La vuelta al cole parece que no arranca nada mal para el renting, ya que el sector del alquiler de vehículos a largo plazo comienza el curso manteniendo un peso en las matriculaciones que ya roza el 25%. Durante el pasado mes de agosto las matriculaciones se situaron por encima de las 176.500 unidades, un 37% más si lo comparamos con el mismo mes de 2020. En lo que va de año las inversiones en compra de vehículo rozaron los 3.800 millones de euros, un crecimiento de 44 puntos porcentuales sobre el mismo período del año pasado. Los vehículos electrificados suponen ya más del 7% de las matriculaciones del renting, con una penetración en el mercado total de electrificados del 32%. En líneas generales, los vehículos propulsados por energías alternativas tienen una representación en el sector superior al 26%, mientras que en agosto de 2020 era del 17,5. Desde AER, la Asociación Española de Renting de Vehículos, afirman que agosto se ha comportado en línea con lo ocurrido el pasado mes de julio. Las matriculaciones del mes han caído, pero casi la mitad si comparamos al renting con el mercado total. La clave para el cierre del año estará en los próximos meses y en cómo se despejen cuestiones como los retrasos en las entregas ocasionados por la falta de microchips o el modelo laboral que se va a establecer tras la pandemia.